¡Hola! ¡No queremos! ¡Guerra! ¡Covid! ¡Ni hambre en el mundo! ¡Hola! ¡Quiero ser todo! ¡Felicidades! ¡Sin problemas! ¡Sin guerras! ¡Sin virus! ¡Y sin enfermedades! ¡Hola! ¡A todos! ¡Que estén viendo este vídeo! ¡Queremos! ¡Meno racismo y que todo sea posible! ¡Queremos paz y felicidad! ¡Adiós a todos! ¡Hola! ¡Quiero que no haya racismo y haya paz! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!